hola mis amigos como están y espero que muy bien en este vídeo vamos a estar comparando y disculpen se me olvidó el micrófono vamos a estar comparando que produce más dinero elephant money usando trumpet pulse drip en la cadena de pulse chain o drip en la cadena de base chain de coinbase va entonces vamos a empezar con con post que es el más popular que está ahorita esta cosa se ha disparado hasta como 80 dólares algo así y ahorita ha caído hasta 20 dólares y se ha mantenido ahí durante estos par de días entonces cuando puedes generar aquí entonces vamos a ver una comparación de mil dólares si tuviéramos mil dólares en cada plataforma verdad entonces vamos a empezar con este acá empezaron vamos a irnos a los documentos acá empezaron muy bien con esta cadena tú podías comprar un fase y hacer compuesto de tres días y en el cuarto día tú podías extraer valor de esta plataforma pero lo que pasó fue de que la gente estaba vendiendo aún así con esos límites estaban vendiendo mucho entonces agregaron otras cosas hay disculpen que estado enfermo bueno entonces lo que hicieron fue que agregaron básicamente a límites más límites todavía ahora si tú reclamas en ese cuarto día en el porcentaje se te tumba 0.5 por ciento quiere decir que está ganando ya no un por ciento por día sino 0.5 por ciento por ciento y cada vez que tú haces compuesto ese va subiendo por 0.01 por ciento hasta alcanzar ese un por ciento entonces cambiaron el juego me entiende eso no es no se vale para la gente que está entrando y obvio la gente que entró al principio esos cabrones ya hicieron dinero y han de estar cantando cumbia verdad pero bueno ese no es el caso para la mayoría cuánto dinero hicieras acá si invirtieras mil dólares pues según mis calculaciones si el este vídeo ya lo hice en inglés y por eso ya hace todo ya no pues ya no tengo que es el vídeo tan largo pero si este toque en de pitrip se mantiene a 20 dólares tú estarías haciendo básicamente 8 dólares a la semana por cada mil dólares invertidos no ponte esa 8 dólares a la semana en defy es algo muy bajo especialmente para algo que es de tan alto riesgo como lo ves estas estas cosas de arroyo de aplicaciones de retorno verdad entonces imagínate 8 dólares con alto riesgo y no tienes acceso a tu capital quiero que pienses en eso no tiene acceso a tu capital una vez depositas esos mil dólares te empiezan a dar este toque en que ellos se sacan del culo y que pueda perder valor lo más seguro que esto se va a ir a cero porque obvio toda la gente está vendiendo ahorita por las nuevas implementaciones porque nadie le gusta eso me entiende o sea esas son mamadas como dijera el sapo entonces yo creo que esto va a desaparecer pronto pero no veo futuro en esto realmente especialmente si no siguen sacando cosas que brinden valor a esta plataforma como lo era el juego el juego no sé ni dónde está ya lo quitaron de aquí quizás no funcionó y lo tumbaron se llamaba aqua blaze pero ya no está acá así que creo que lo tumbaron no sé qué pasó ahí bueno entonces vamos a comparar ahora a dónde está el strip veis veis cuánto ganará acá si tú depositarás y esto no he hecho la matemática acá y no sé cuáles son los límites acá yo no sé si tienes que hacer compuestos tres días para sacar en el cuarto día o si tienes que o si puedes retirar todos los días porque si puedes retirar todos los días tú puedes hacer una estrategia como yo hice en el trip original de hacer compuesto tres días cuatro días y retirar tres días eso es fenomenal pero como podemos ver el precio se mantiene muy bajo no sé no sé la gráfica de esto la verdad y vean el garden tiene sólo dos mil dólares depositados nadie básicamente está usando esta plataforma hay seiscientas treinta y dos fases abierta de cinco mil pero algunos hoy van a tener más de un fase y esto es básicamente una copia directa de el post y han hecho un par de cambios han hecho cambios pequeños nada más pero aquí mismo dice que se inspiraron de ello pero no se inspiraron agarraron y hicieron una copia y acá dice que te paga un por ciento por trescientos sesenta y cinco días y no dice nada de los límites así que no estoy seguro sobre los límites de compuesto y retiro o si te penalizan por tu retirar tu propio dinero entonces tengan mucho cuidado con esta plataforma y esto es realmente lo que se llama una shitcoin una basura y lo más seguro que si tú vienes a usar este tipo de plataformas vas a perder tu dinero así que tengan mucho cuidado con esto y ahora vamos a ver cuánto ganaría si depositaras mil dólares acá como le hago vamos a ver el precio está en 4.70 comparado con el usd si así tú depositas mil dólares cuánto te paga un por ciento al día 1% de mil dólares vamos a ver son 10 dólares asumiendo vamos a asumir que es lo mismo que el post drip porque obvio no van a hacer una versión al igual que el trip original no no lo van a hacer entonces vamos a asumir que también tú puedes retirar una vez a la semana acá que sería un por ciento son 10 dólares maría pues son 10 dólares a la semana si el toque ese se mantiene en cuatro dólares entonces estaría ganando coño como que fue que hice esto ya no me recuerdo one one is one percent of ten does i mean a thousand it's ten entonces te están devolviendo a 10 dólares porque son 365 son 10 dólares asumamos que tú vas a recuperar 10 dólares en base trip pero aquí está el cacho que te cobran 10 por ciento por retirar soy ya estás ganando 8 dólares al día a la semana perdón a la semana porque tiene que hacer compuesto y retirar una vez a la semana el cuarto día más o menos una vez a la semana entonces ganas 8 dólares al día al igual que en post drip estás ganando 8 dólares al día si esos precios se mantienen verdad pero no estoy asumiendo de que te cobran 10 por ciento cuando vendes o sea más bien tú retiras tus 8 dólares de base trip y al venderte cobran 10 por ciento no sé si es 20 por ciento porque en drip te cobraban 10 por ciento por retirar y 10 por ciento por vender eran 20 por ciento que perdía y aquí estamos asumiendo que tú perdes pierdes solo 10 por ciento por retirar una vez a la semana y de igual manera estás ganando 10 dólares si este precio se mantiene ahora si sube de precio vas a ganar más a la semana y eso a eso es lo que jugamos verdad pero si baja de precio obvio vas a estar ganando mucho menos y en mi personal opinión yo digo que esta cosa no va para ningún lado si tú depositas tu dinero acá lo vas a perder en aquí no sólo porque ya salió hace como un mes yo creo sino porque simplemente la gente no está viniendo a esta cadena porque es muy centralizada personas como yo no la usan yo me conecté nomás para ver los precios pero nunca voy a usar base change simplemente no me importa entonces hay poco volumen no hay mucha gente usando esta cadena por lo tanto no va a haber mucha gente usando este protocolo y lo más seguro que va a estar estagnante hasta que desaparezca verdad entonces no te lo recomiendo para nada en el caso de postrip está muy bueno y está decente y se mantiene desarrollando viendo cómo atraer nuevas nuevo capital para la plataforma pero también perdón les ha ido muy mal en cosas como los bonds donde vemos que cada día caen más los precios y simplemente es muy tarde ya para entrar esta plataforma perdón si tú no entras a estas plataformas en el día primero y no empresa no empiezas una estrategia de desde el principio tú entras digamos con los mil dólares y no empieza una estrategia de recuperar tu dinero para atrás simplemente eventualmente lo vas a perder ok porque estos tokens van a valer cero al igual que el el trip original que por ciento les tengo una sorpresa yo aún estoy haciendo dinero con chip ok ahora qué pasa si depositas esos mil dólares en tronc pues yo hice la matemática y te está pagando entre 12 y 13 troncs por día y asumamos que tronc se mantiene a los 20 centavos lo cual lo ha hecho durante un buen tiempo como por un mes lleva pagando los 20 centavos más o menos entonces si tú depositas acá mil dólares yo acá tengo estos son como 900 dólares que tengo ahí vamos a irnos acá vamos a poner a cuánto era cuatro mil seiscientos treinta y seis cuatro mil seiscientos treinta y seis son 950 dólares y cuánto está ganando al día si te pagan si te pagan 12 tokens por día ok 12 tokens son dos dólares con 47 centavos dos dólares con 47 centavos vamos a asumir para que ustedes vean vamos a asumir que sólo te paga dos dólares por día pero te está pagando 12 a 13 centavos por día con mil dólares que serían como cinco mil tokens o más un poquito más entonces esta cosa está pagando 12 vamos a decir que 10 tokens por día son 10 dólares perdón dos dólares al día por cinco días serían 10 dólares entonces tú estaría ganando digamos que 10 dólares a la semana aquí si tú reclamas una vez no más 10 dólares a la semana y este es el cacho que esto lo que quiero que vean tú puedes extraer tus mil dólares cuando tú quieras ok la diferencia aquí es que te cobran 5 por ciento por entrar y 5 por ciento por salir lo cual te cobran cuando tú entras te cobran el 10 por ciento de una vez pero perdón pero si tú esperas acá un poquito de tiempo tú recuperarás recuperarás ese dinero como en yo creo que como en 10 o entre 10 y 20 días tú recuperas ese 10 por ciento quizás menos entonces y ya tú tienes acceso a tu capital a tu capital entero de mil dólares y estás generando dos dólares al día o más por día aquí con tus mil dólares y recuerda que tienes acceso a tu capital eso es lo más importante le voy a mostrar la matemática como yo lo hice si te pagan acá no están pagando 92 por ciento y si tú depositas cinco mil tronc digamos que son cinco mil vamos a calcular 4 mil 600 tronc por año tú lo divides por 365 y así es como me da ese número de 12 o 13 tronc por día son 12.60 y algo tronc por día entonces esa es su decisión quieren ir a algo nuevo donde lo más seguro que la gente no usa esta plataforma que es una plataforma forma de alto riesgo vas a invertir tus mil dólares aquí lo vas a perder para siempre y esperar de que se toquen suba de precio y tú algún día recuperar tu capital y empezar a generar ingresos que quién sabe cuándo va a pasar eso quién sabe si va a pasar bien vea el balance dos mil dólares guau o quieres usar otra plataforma que ya está más o menos establecida pero que cada día está perdiendo más valor y que parece que los desarrolladores ya no saben qué hacer vean cuánto el no puedo checar vamos a ver cuánto es el tvl acá porque allá eran dos mil dólares en drip entonces tú quieres usar esta plataforma vamos a ver el tvl dónde está no sé dónde está pero pero obvio que hay un par de según lo que entiendo hay como ochocientos mil millones y ochocientos mil dólares algo así ya no ya no me recuerdo dónde está aquí está el garden tvl ochocientos cincuenta y dos mil dólares compara eso a dos mil dólares acá en base ok y compara eso a elephant money ok entonces qué qué es lo que vas a hacer vas a depositar en una plataforma que está semi establecida que está perdiendo de valor todos los días donde no puedes tener acceso a tus mil dólares y que estás ganando en un toque en que lo más seguro es que va a caer de precio hasta llegar a cero o quieres invertir en una plataforma que se llama elephant money en un toque en que está relativamente estable y que tiene el potencial no de caer al igual que veis pdrip sino que tiene el potencial de crecer porque el mercado de como sabemos el mercado alcista está a la vuelta de la esquina y es obvio si el faman y se va al cielo pues este token va a recuperar el peg de un dólar quieres ese potencial y tener acceso a tu capital y estar ganando 10 dólares a la semana o quieres tú regalar tus mil dólares en estas plataformas donde los toques se devalúan cada día y que son de muy muy alto riesgo esa es la decisión que ustedes deben tomar y yo nomás les dejo esta información para que ustedes analicen su propia manera de pensar ustedes vean cómo le hacen pero yo definitivamente sé que no entraría ningún trip nuevo no entraría pudrip a pdrip perdón y si estoy en el garden y por ejemplo estoy en el view sdc y ahora me toca ser compound de un 14 dólares no lo voy a hacer pero les dejo esa decisión mis amigos tengan mucho cuidado con estas plataformas que están saliendo nuevas porque si no tiene tokenómicos y más bien tiene ponzonómicos entonces es muy peligroso y si no te están pagando más de lo que paga una plataforma que ya está establecida que ya todo el mundo la conoce y saben que funciona porque te vas a arriesgar con algo que te paga menos y es de alto riesgo yo no entiendo eso y cuando tú ves a tus creadores favoritos de youtube nomás recuerda que muchos de ellos les están pagando que no sólo están pagando en el fase sino que le están pagando literalmente le envían y ellos dan su cartera de bitcoin le envían bitcoin para que promuevan estas estos copias de trip y ahora les voy a dar la salsa yo aún estoy generando dinero con trip vean acá vamos a irnos a la cadena de hay acá estoy generando hay que maría que déjame vean estoy generando al momento deposité diez mil tokens de chips que serán como 300 dólares y dije que iba a ser compuesto hasta llegar a los 20 mil chips que van a ser obvio como 600 dólares pero menos porque cada día cae más y estoy a punto de llegar a ese máximo ahorita me está pagando 290 chips por día que si vemos en congico son tres dólares con 64 centavos lo cual está muy bien estoy ganando más de que con del de que cuando yo entré a la plataforma este protocolo se llama kitchen sink y por favor no vayan a entrar porque ya es demasiado tarde aunque a mí no me están pagando simplemente les estoy dando saber que si tú entras de principio tienes el potencial de hacer dinero pero yo aún no he recuperado mi dinero acá y no creo que lo haga así que tenga mucho cuidado a menos que obvio si trip sube de precio voy a estar bien pero lo dudo ok así que ya jeep aún está pagando estoy ganando más o menos tres dólares al día al igual que las otras plataformas así funciona también esto cuatro con tres compounds o cuatro y un claim yo acumulado 11 pero ya me inicia por qué les dije eso no más les dije les dejé saber eso porque para que vean que siempre uno es bueno arriesgarse en algunos protocolos pero que hay protocolos que son demasiado estúpidos diría yo y simplemente no van a ir para ningún lado me estoy refiriendo a base drip porque es simplemente una copia de post drip el cual tampoco le veo futuro y lo único que yo le veo futuro realmente son las plataformas que tienen tokenómicos establecidos que son autosostenibles y ni siquiera he tocado futuros futuros es lo máximo pero el problema de futuros es que está afuera del alcance de la mayoría de las personas especialmente en latinoamérica y bueno podríamos estar entrar a stamp it pero aún en stamp it si tú quieres hacer compuesto tienes que pagar capital fresco de más o menos a esta fecha si trump está 20 centavos serían como 40 dólares para ser compuesto lo cual bastante gente lo puede hacer pero aún así está fuera del alcance la mayoría de personas así que lo mejor de lfamani sería entrar a trumpet y ir acumulando tokens hasta tener una posición en la que usted diga ok estoy bien por ejemplo mi meta acá es acumular 10 mil trunks para que estén generando ingresos para mí y poder hacer claim de vez en cuando una vez al mes o no sé hacer algo diferente verdad obtener dinero capital para entrar a protocolos nuevos etcétera pero ya los dejo mis amigos hice el vídeo demasiado largo no era mi intención pero nomás les quiero dejar saber que tengan mucho cuidado y si no estoy haciendo mucho contenido para este canal es porque estoy intentando desarrollar mi canal de inglés el cual tampoco tengo tiempo para hacer vídeos así que estoy en la luna ahí disculpen pero los miércoles quiero hacer vídeos para ustedes y quizás los domingos voy a tratar de hacer vídeo para ustedes y el resto del tiempo para es otro canal ni sé por qué hice eso creo que para practicar mi inglés porque mi inglés está muy malo sólo habla español en todos lados que ando en eeuu en mi trabajo en la casa en todos lados hablo español y necesito practicar mi inglés así que si quieren ver este canal pues ya saben nos vemos cuídense mucho chao chao